Cae tanque Leopard 2 alemán en manos del ejército de Rusia, luego de extremos combates que se están registrando en el frente de linea rusa en el Donbass. Se ha conocido en las últimas horas imágenes de los medios eslavos suministradas directamente por el Ministerio de la Defensa de Rusia. El lugar donde sucedió la captura del tanque Leopard 2 aleman es en la zona de Zaporoche, y esta información está siendo catalogada por los analistas independientes como un nuevo trofeo para Vladimir Putin, luego de que hace pocas horas, el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia autorizara a los medios locales publicar imágenes de la captura de un tanque esblindado en Brahms de fabricación norteamericana. Es la primera vez en la región de Zaporoche que se documenta la captura de un Leopard 2 en Ucrania, y el tanque pertenecía a la 33 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según lo que ha relatado uno de los comandantes que ha documentado la captura del Leopard 2 alemán, el tanque fue averiado en plena sala de operaciones bajo una intensa lluvia de artillería rusa, y fue abandonado por la tripulación ucraniana. Dejando en claro que el tanque Leopard 2 alemán es poco confiable para estar en la linea del frente y dándole la razón a los detractores que afirmaban que el Leopard 2 no era superior a los equipos o tanques de guerra de la Federación Rusa. Quienes documentaron este fin que fue enviado directo para el Kremlin, fueron los soldados del 41 Regimiento de la 42 División de Fusileros de la Región Militar del Sur. Algunas informaciones que son importantes dar a conocer son por ejemplo, el hecho de que el tanque Leopard 2 estaba equipado con unidades de protección dinámica con TAC-1, elemento clave de las fuerzas rusas en sus tanques y que lo han instalado desde el mes de julio de 2023 con el objetivo de mejorar su protección blindada. Para los expertos y analistas independientes dicen que vehículos de este tipo no habían caído en manos de las tropas rusas. En este sentido, la captura de Leopard 2 a 4 representa un acontecimiento significativo. Se espera que el tanque sea evacuado del campo de batalla y llevado para que los expertos militares rusos evalúen las características del tanque salemán y sacar provecho de sus desventajas. Estados Unidos está dispuesto a declarar la guerra a los hutíes de Yemen. Bloomberg informó sobre una declaración del asistente adjunto del presidente para la seguridad nacional, Jonathan Feiner, según la cual, Estados Unidos está considerando una acción militar contra los rebeldes hutíes en Yemen. Esta declaración enfatiza la seriedad de la posición de Washington respecto a la situación en esta región. Feiner subrayó que Estados Unidos se reserva el derecho de iniciar acciones militares y no excluye esta posibilidad. Indicó que la parte estadounidense se centra actualmente en trabajar en el marco de una coalición marítima, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y confiabilidad de las rutas marítimas comerciales. Sin embargo, según Feiner, la Casa Blanca también considerará otras opciones si decide aumentar la presión o atacar a las fuerzas estadounidenses en la región. Tal declaración indica que Washington mantiene un interés activo en la situación en Yemen y está dispuesto a considerar varios escenarios para el desarrollo de los acontecimientos, incluido el uso de la fuerza militar. Esta información es importante en el contexto de las tensiones actuales en el Medio Oriente.